Hola hoteleros, les doy la bienvenida nuevamente aquí a mi canal y pues hoy vamos a ver otra vamos a ver nuevamente algo relacionado con la extranet de booking para sus hoteles vamos a ver estrictamente una recomendación que nos está dando booking a la hora de ingresar una promoción que era anteriormente la de anticipados, ahora en lugar de meter una promoción directamente en ofertas nos está diciendo que esa promoción la metamos como un plan tarifario mejor y obviamente ahí le vamos a poder dar el descuento que nosotros queremos darle al cliente y ese descuento se va a descontar, va a colgar de tu tarifa, llamamosle base o tu tarifa standard rate, de ahí es donde se va a tomar el descuento entonces, pero también deben de tener mucho cuidado con esto a la hora de que ustedes vayan a cargar otras promociones ya que al momento de que cargues una promoción te va a decir que si lo quieres descontar de qué plan tarifario lo quieres descontar si del standard rate o del, por ejemplo vamos a meter ahorita el de anticipados entonces, si tú le pones el de anticipados y le das un descuento cañón y aparte metes otra promoción y le das otro descuento más que un moda por ejemplo, metes descuento del 30 en el de anticipados y le quieres meter otra del 20% en cualquier promoción y si le pones que la descuentas del plan tarifario de anticipados te va a dar un descuentón del 50% entonces hay que tener mucho cuidado con eso pero vamos a la computadora para que ustedes lo puedan ver vamos a verlo de una vez y lo vamos a ir haciendo paso a paso para no confundirlos vamos a verlo ok, ya estamos en el extranet de Booking ok, ya estamos en la página principal de Booking y ahora nos vamos a ir a lo que es la parte de tarifas y disponibilidad recuerden que ya estamos en el computador viendo la pantalla ahora estamos en tarifas y disponibilidad nos vamos a ir a la parte de planes de tarifas aquí como les decía tenemos un plan de tarifas que se llama standard rate ahora, si quieres meter una promoción que sea de anticipados Booking nos está solicitando que lo hagamos directamente en esta parte que quizás esté dando mejores resultados puede que sí y si lo están recomendando pues yo les sugiero que lo hagan para ver qué resultados les puede arrojar a ustedes entonces pues vamos a ver aquí te dice añadir un nuevo plan de tarifas lo vamos a añadir y aquí te dice cómo quieres que sea tu plan de tarifas si quieres que sea flexibilidad total no reembolsable reserva anticipada personalizado semanal o mensual de esto vamos a hablar después las tarifas semanales y mensuales ahora vamos ahorita vamos a meter esta que es reserva anticipada como ven ya vienen varios planes aquí cargados pero vamos a hablar de ellos más adelante ahora vamos a ver el plan de reserva anticipada lo vamos a añadir ahora cuántos días antes del check-in pueden reservar en este plan tarifario obviamente que si lo vamos a meter anticipados tú ya debes de tener tus estadísticas con cuánta antelación están reservando tu hotel tus huéspedes en muchos casos puede ser desde 10 días o en otros desde 15 incluso desde un mes por ejemplo ya va a ser dependiendo de las estadísticas que les esté arrojando aquí mismo en Booking o que ustedes lo estén checando también habitualmente en sus hoteles yo por ejemplo ahorita de prueba le voy a dejar esto que son 15 días quiere decir que si alguien se anticipa reservando 15 días pues va a gozar de este descuento adicional que le vamos a dar como anticipado ahora te dice ¿cuál de las siguientes condiciones de cancelación te gustaría aplicar a este a este plan de tarifas? lo puedes poner no reembolsable para asegurar ya la reservación ya que le estás dando un buen descuento yo te sugiero yo te sugiero que lo pongas no reembolsable porque si le vas a dar un buen descuento pues no te conviene que después te lo vaya a cancelar y al contrario este te va a servir para ir haciendo base en tu ocupación e ir subiendo por las tarifas también a hacer un poco de revenue entonces yo te recomiendo que lo dejes no reembolsable porque obviamente pues ya le estás dando un buen un buen descuento por reservar anticipadamente ahora ¿quieres añadir comidas a este plan? si tienes el desayuno incluido lo puedes poner o lo puedes dejar sin alimentos yo lo voy a dejar sin alimentos luego dice ¿quieres establecer una duración mínima de la estancia a este plan de tarifas? se refiere a que por ejemplo si quieres que se quede dos noches por ejemplo como mínimo dos, tres, cuatro, cinco ya eso ya va a depender del tipo de hotel donde ustedes estén trabajando o como lo manejen porque pues hay por ejemplo hoteles de playa que si te manejan hasta no sé cinco días por ejemplo ¿no? como mínimo ya depende del hotel y pues también la temporada entonces yo en este caso pues no le voy a poner que no y es desde una noche en adelante ¿cómo quieres gestionar este plan de tarifas? te dice configurar un nuevo plan de tarifas o gestionar en función de uno de mis planes de tarifas actuales aquí quiere decir que si quieren meter un nuevo plan o tomar el descuento del que ya está yo en este caso lo voy a dejar donde dice gestionar en función de uno de mis planes de tarifas del que ya tenemos cargado que es el standard rate y de ahí por ejemplo yo le voy a dar a estos que reserven con anticipación por ejemplo les voy a dar el 35% de descuento aquí te lo marca 35% aquí tú le puedes poner el descuento que quieras el 20 el 30 40 o 50 por ejemplo y esto se va esto te lo va a descontar de tu standard rate de acuerdo y aquí el tipo de habitación es donde quieres dar este descuento porque también puedes seleccionar que a lo mejor solamente lo quieres dar en una categoría o en todas ya eso depende también de ti pero yo lo voy a dejar en esos tipos de habitación por ejemplo y aquí pues el nombre a lo mejor yo le voy a poner uno que se llame anticipados y a ustedes le van a poner el nombre que quieran para que se acuerden de qué planes y ya le vamos a dar revisar aquí te dice los puntos que ya llenaste reservable 15 días no reembolsable sin comidas o sin alimentos sin duración mínima de la estancia precio en base al standard rate 35% de descuento que es lo que le vamos a dar en las habitaciones que seleccionamos y el nombre de la promoción después te dice volver atrás por si tienes que corregir algo y activar plan de tarifas le damos activar plan de tarifas esto lo están recomendando mucho ya Booking entonces yo quiero que lo hagas para que lo pruebes y listo ya está aquí ahora sí nuestro plan de tarifas pues ya está cargado está el el standard rate y aquí está el anticipado y de una vez nos vamos a calendario para checarlo ahora sí ya que estamos en el calendario vamos a ver por ejemplo aquí dice aquí vean el mouse y aquí ya nos y aquí ya tenemos la tarifa standard rate y la tarifa de anticipados aquí está la tarifa standard rate y aquí está la tarifa de anticipados con el descuento del 35% que le estamos dando esto es lo que nos está quedando entonces hay que tener mucho ojo para que al momento de que ustedes metan otra promoción pues no vayan a tomarlo de esta de esta tarifa de anticipados o de este plan de tarifas y se les vaya un descuento hasta del 50 60 70% y no la vayan a regar entonces nada más hay que tener mucho cuidado con eso que es lo que les decía yo al principio cuando metas una promoción solo ten cuidado de que no vayas a de que no vayas a a a tomar ese descuento del de anticipados por cierto suscríbanse a mi canal si este contenido les gusta o si es de utilidad para ustedes ayúdenme a compartirlo también suscríbanse activen las notificaciones y denme un like también ayúdenme a crecer entonces espero que esto les haya quedado un poquito claro de lo que es de cómo podemos ahora poner este tipo de tarifas que es el de anticipados y pues ya no hacerlo como promoción como lo veníamos haciendo pues anteriormente ahorita esto es lo nuevo es lo que nos está recomendando Booking pues hay que hacerlo escaso entonces no perdemos nada hay que hacerlo y vemos pues que resultado nos da entonces espero que espero que si tienen alguna duda déjenme sus comentarios por favor y con gusto ahí se los se los contesto con con respecto a esto entonces por favor déjenme sus comentarios y y también ayúdenme con qué otros temas quieren ver y con gusto también lo lo hacemos y suscríbanse a mi canal por favor entonces recuerden mi nombre es Adrián y pues hoy vimos de cómo agregar un nuevo plan tarif un nuevo pues sí plan tarifario a nuestro extranet de Booking entonces si tienen alguna duda en los comentarios por favor entonces nos vemos en el próximo video tutorial saludos a todos los hoteleros los hoteleros vamos a ver